Información en directo, volvemos con Fernando Camacho hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto. Fernando, ¿cuál es el panorama en este lugar? ¿Qué tal, Bania y amigos de todo el país? Muy buenos días. Así es, ahora sí nos encontramos al interior del aeropuerto de la ciudad de El Alto, Bania, y como tú lo verás, todo normal. Las salidas y las llegadas también a la ciudad de El Alto son normales. Hemos visto efectivos policiales rondando al interior de estos ambientes. También hemos visto efectivos policiales en la puerta de la terminal. Como te lo decía anteriormente, continúan algunos rastros de lo que sucedió el día de ayer. Algunas llantas quemadas, algunas piedras que logramos ver en el camino de ingreso. Y como tú lo verás, al momento se tiene todo normal. Recordemos que Luis Fernando Camacho anunció que a las dos y media retornará a la ciudad de La Paz. Tampoco hemos visto organizaciones sociales al momento, pero vamos a hablar con algunos comercios. Señora, buenos días, vemos que está todo tranquilo. Hace algunas horas será lo mismo. Sí, está todo tranquilo, no hay problema por el momento, ¿no? Vemos que todo el día sea así, que haya paz, tranquilidad, que ya no haya problemas. Hemos visto que se ha reforzado el número de policías también. Sí, tiene que reforzarse porque si no, imagínese, va a pasar como ayer, que ha entrado todos los de afuera también. ¿Los comercios normal igual? Los comercios estaban normales. Los comercios están normales porque como se paga alquiler y tenemos que estar presentes todos los que trabajamos aquí en el aeropuerto realmente. Muchas gracias. Ahí ese es el panorama que se tiene, como ustedes lo verán, las personas están caminando de manera normal, todos tranquilos. Los comercios igual están abiertos, así es que de momento se tiene tranquilidad en la ciudad del Alto, exactamente en el aeropuerto. Esperemos que continúe así, Vania. Así es, Fernando. ¿Hay presencia policial? Sí, sí, hemos visto algunos policías rondando al interior y en la puerta también hemos visto un buen número de policías con sus equipos antimotines. Vania. Muy bien, Fernando Cortés, gracias por la información y eso es lo que está pasando en el aeropuerto internacional del Alto. Y atención porque la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante un comunicado, aseguró que la categoría del aeropuerto internacional del Alto no está en duda, ya que no se puso en riesgo en ningún momento la seguridad de los pasajeros o el personal durante los incidentes, porque una protesta de organizaciones impidió que Fernando Camacho salga de la terminal aérea. Las publicaciones referidas a que la Organización de Aviación Civil Internacional retiraría la categoría internacional del Alto, carecen de veracidad respecto a las movilizaciones sociales que no perjudicaron los vuelos nacionales e internacionales, señala este comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil.